¿Quién de aquí necesita divertirse? Pero como una necesidad de vida, como respirar, como comer, necesitáis divertiros. Y reír, hace falta reírse, aunque solo sale de vez en cuando un poquito de risa. Es necesario en la vida. Y la música. Podríamos vivir en un mundo sin música, sin nada de música, sin música. Donde el silencio sea el pulso que nos manda. Ese es el mundo en el que queremos vivir. Ese es el mundo en el que más de uno quiere que vivamos. Un mundo sin música, un mundo sin risas, un mundo sin arte, sin diversión, en definitiva. Vamos a ver una función que tiene montones de cosas. Tiene cabaret, tiene circo, tiene mucha comedia, tiene danza. Sobre todo lo que consigue es, que para mí la clave es que el público que viene participa con nosotros. Y cuando sale del agujero en el que ha entrado, más de uno no imaginaba que podía haber hecho lo que ha hecho dentro. De todas formas, lo que ocurre en el agujero se queda en el agujero. Van a ver, sobre todo, ya te digo, una especie de que los van a pasar muy bien, muy divertido. Y emocionante. Y no solo porque nosotros lo necesitamos, porque vosotros lo necesitáis. No se puede vivir sin risas. No se puede vivir sin diversión. Sé que a cada uno le damos el nuestro porque, por suerte, a la hora de crear, a partir del guión que existe, nos da libertad de hacerlo muy nuestro. Entonces, claro, tanto Ale Soto Gertig como Edu Soto, como Víctor Massan, o yo que hacemos este personaje, cada uno se lo lleva a su terreno. Bueno, entonces a mí me, no sé, me gustaría expresarte cómo lo hago yo. Tú que lo has visto, ¿qué opinas? ¿Cómo es mi personaje? Muy divertido, como el de Haul. Sí, sí, sí. Mira, de Haul es un poco esto, ¿eh? Estoy hablando yo, pero luego entramos todos juntos a jugar, a participar. Y la diferencia entre Alex, tú y yo simplemente que somos actores diferentes, por lo tanto tenemos vidas diferentes a la hora de encarnar el personaje. ¡Vuelve a The Haul! ¡Viva The Haul! ¡Y esto es The Haul! Me llegó la oferta de The Haul, pues para mí fue un regalo porque es que me gustaba. Yo soy público de The Haul, yo me vi el 1, me he visto el 2, siempre digo que no tiene nada que ver el 1 y el 2, simplemente que se llaman The Haul y es 1 y 2, pero son espectáculos completamente diferentes. Y el que no ha visto el 1 puede ver el 2 tranquilamente que no pasa nada. Y me encanta este tipo de teatro porque está rodeado de casi 80 personas que formamos el equipo este, donde vives estas funciones que cuando las ves dices, me encantaría estar ahí arriba, me encantaría formar parte de este espectáculo. Y no me lo pensé dos veces, así que me lo curré un montón, me lo trabajé y sobre todo que lo vivo con ganas y cada función me la como bocaos, porque la música es en directo además y eso me pone eléctrico. Todo el oro del país, lo importante es que la tenga, grande y gorda para ti, y me refiero a su cartera, no me miren así, no me miren así. ¿Cómo es la vida una rata? Pues ya ves, maravillosa, es que soy una rata divina. No, a ver, el personaje de la rata era el personaje que yo en mi anterior vida era una ratita en animal, pero ahora ya he salido, me he hecho humana, entonces ya es mucho más divertido. Ya no vivo ni en una jaula, ni nada, ya puedo vivir con todos y tengo a mi novio, a mi amante y bueno, es más lo que es una vida normal. Hola guapo, ¿qué pasa? ¿Te dan miedo las ratitas? Un poquito, ¿verdad? Y los rabos, ¿te dan miedo los rabos? Eso sí, ¿eh? Venga, cógete así. Ah, sí, me gusta, mira. Toma, 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 toma. ¿A que nunca te habían dado con un rabo en toda la cara? No, ¿eh? A ti sí, ¿eh, pillina? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos por aquí? ¿Bien? ¿Sí? Hola. Uy, me he vuelto a atroperrar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Has venido solo? ¿Sí? Bueno, por si acaso. Me pongo así, así ya no nos ven. ¿Qué te iba a decir? ¡Oh, oh, oh! ¡Pero bueno! Esto que estoy notando, ¿qué es? ¿Mi rabo o el tuyo? ¡Ay, me voy a calentar un poquito más! Sí, bueno, de hecho, en The Hall 1 era un animalito y que me llevaban del escenario a la jaula. Ahora ya, pues ya puedo hacer más cositas, ¿no? Es un personaje muy divertido, es la, digamos, la vedette del espectáculo, ¿no? Y a la vez tiene como dos historias de amor paralelas, ¿no? La del gato y la del maestro de ceremonias. Es un personaje precioso. María del Mar se llama, como se llamaba entonces también en el libro. Si el señor te quiere mucho y se quiere al fin casar, que sea grande y que entre con mucha facilidad y me refiere a la alianza, no me interprete mal, no me interprete mal. ¡Arriba, mariquitas! ¡Agárrate a mi brazo y tira! Y no mires con tanto disimulo, a ver si pensarán que no me quieres, a ver si a ti al final te dan por chulo. ¡Agárrate a mi brazo y tira! Este espectáculo lo representamos en teatros, en carpas de circo, y hoy cuando estábamos haciendo el ensayo, estaba mirando y digo, es que no es ni teatro ni un circo, ¿no? Es maravilloso ponerte así mirando hacia arriba y ver toda la estructura y viéndolo todo, es muy bonito. Había estado yo aquí en el Romea y en el auditorio, pero en el teatro circo no había estado nunca, nunca, y es muy bonito. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay de mí, pena mortal! ¿Por qué me alejo España de ti? ¿Por qué me arrancan de mi rosal? Y quiero yo volver a ser la luz de ese rayito de sol, hecha mujer y por la voluntad de Dios. La verdad es que yo llevo metida dentro de este agujero ya desde que empezó. Y la verdad que es un placer y un gusto vivir de Hall 1, de Hall 2, ¿no? Soy una mujer privilegiada y sí que es verdad que hay una gran diferencia, aunque los dos espectáculos están al mismo nivel, de buenos, de profesionales, de entrar en este espectáculo y dejar los problemas fuera, porque es un buen espectáculo que hay que venir a divertirse y a pasárselo bien, y los dos cumplen esa función. Aunque, bueno, uno mira más, está más enfocado al extranjero, digamos, y el de Hall 2 está más inspirado en España, en esa revista, pero una revista del siglo XXI, o sea... Pero hay bastante diferencia. Yo me gustan muchísimo los dos, los dos te divierten muchísimo, pero es verdad que de Hall 2 es, digamos, un escalón más, es un desarrollo más, se han pulido cosas que se podían mejorar, y de hecho se han mejorado, y me encanta. Aparte, poder venir a The Hall 2 sin ir a The Hall 1, eso está guay. ¡Sí! ¡Sí! La gente sale flipando, la gente sale entusiasmada, la gente le encanta el agujero, de hecho es que luego cuando entra nadie quiere salir, pero este consigue entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, ¿sabes? ¡Gracias!